Mientras que en San Luis Potosí este lunes fue asesinado el presidente de la Coparmex en el estado, Julio César Galindo. El empresario recibió varios impactos de bala, dos específicamente en el coche, en el pecho, perdón, cuando se encontraba en una vulcanizadora en la colonia Lomas. Tras la agresión fue llevado a un hospital por su hija en donde finalmente perdió la vida. Él se encontraba platicando con una persona en el momento en que llegó una camioneta lobo, color negra, de donde descendió una persona y esta fue sobre de él y le disparó en tres ocasiones.